La Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental aprobó en primer debate cuatro proyectos de ordenanza que posibilitan proseguir con la adquisición de predios relacionados con el recurso hídrico, enajenación de bienes muebles, vigencias futuras ordinarias y otro que armoniza las inversiones previstas en 2024 dentro del Plan de Desarrollo. Componencia del diputado Alberto Varela Cabrera, se aprobó en primer debate un proyecto que autoriza a la gobernadora para la asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias de funcionamiento para la Administración Central por dos mil ochenta y cuatro millones de pesos. La Asamblea aprobó el primer debate donde autorizamos a la señora gobernadora para la asunción de vigencias futuras ordinarias para funcionamiento, lo que significa que podemos tener una contratación más ágil, más oportuna y evitar los sobrecostos y tener la planta de funcionamiento como lo manda la ley. La iniciativa 029 concede autorización a la gobernadora para que continúe con el proceso de traspaso, registro y entrega material de bienes muebles de propiedad del departamento. Este proyecto de ordenanza lo que busca es poder autorizar a la señora gobernadora a realizar el traspaso de unos vehículos que se encontraban ya con bastante uso en la gobernación, unos vehículos que ya fueron subastados en el año 2023 y que por medio de esta ordenanza se faculta a la señora gobernadora para seguir todos los trámites, para hacer la entrega de estos vehículos, para poder hacer su traspaso. Proyecto de ordenanza que no genera impacto fiscal, proyecto de ordenanza que no tiene ninguna implicación en el presupuesto departamental. También pasó a segundo debate el proyecto 032 que dispone la homologación y armonización del presupuesto de inversiones de la vigencia 2024 con el plan de desarrollo del Valle del Cauca 2024-2027, liderazgo que transforma.